Bueno, yo esto no lo puedo ver, es lo primero que me pasa, ¿no? Yo estas cosas no puedo verlas porque no veo en ningún caso la proporcionalidad de vida que debe existir en estas cuestiones, ¿no? Evidentemente se han sobrepasado, se han excedido directamente, estábamos hablando antes con Gabriel Araujo, lo que le había ocurrido, incluso, pues bueno, yo he dado mi propio testimonio como infiltrados, intentaban pues que también cruzáramos esa línea policial, que sabíamos todos en perfecto conocimiento de causa, que no deberíamos de cruzarla y que además no se deberían de provocar ningún tipo de atelcado, pero es que además el problema es cuando se sobrepasa, repito, y se excede en el uso de la fuerza, porque lo que está haciendo la policía es el uso de la fuerza y cuando se sobrepasa y se excede lo que está haciendo es la utilización de la violencia y entonces ya estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de delitos, estamos hablando de utilizar la violencia contra gente indiscriminada, estamos hablando de la utilización de la violencia, repito, de la utilización que no de la fuerza, sino de la violencia contra gente que además no se encuentra preparada en ese momento como para poder repeler ese ataque que va a sufrir en este momento, con lo cual se encuentra en inferioridad de condiciones. Dicho esto, y evidentemente con esos agentes incitadores que previamente se han encontrado también en ejecutando esas acciones que antes las denomináis marlascones, esas órdenes de marlascones hechas entre estos agentes incitadores y estos agentes ejecutadores y estos agentes que reprimen posteriormente, porque no nos olvidemos la trilogía, entre los que incitan, los que promueven y los que reprimen. Eso es lo que hemos visto y analizado en estas secuencias de actuaciones que hemos visto en la calle, en la calle Ferraz, esquina Marqués de Urquijo constantemente. Porque de esto hay que saber y hay que hablar y tendremos que ponerlo en virtud para que todo el mundo lo vea. Primero los agentes incitadores, segundo los agentes ejecutadores, que son los que se han infiltrado para que eso tenga una determinada violencia y provocar evidentemente la carga posterior, o sea, la represión posterior. Esto es tan antiguo como cuando se utilizaban las técnicas romanas, o sea, es que evidentemente, pero lo tenemos aquí, con estos agentes que dirige el señor Marlaska, con estos agentes que dirige el señor delegado del gobierno Francisco Martín y con muchos, muchos, no digo todos porque nos conocemos, y con muchos agentes que son jefes de sección que también han accedido a cumplir estas órdenes, porque evidentemente estas órdenes distan mucho entre cumplirlas de una manera o de otra. Repito, esto no se puede tolerar. Pero aún así, repito, aún así, no vais a poder acabar con la rebelión, porque la rebelión forma parte de nosotros, porque no podéis matarnos. Y aunque nos matéis, la rebelión seguirá, porque de nosotros no depende, porque esto es una idea mucho mayor. O sea, que prepararos, porque a lo mejor las uvas, os vamos a dar las uvas y vamos a ir a celebrarlo con vosotros a Ferraz. Y entonces veremos a ver quién come más uvas o menos uvas.